Autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC 0283-2024 La estación de radio con más permanencia en número uno del país La Mexicana XHPLA 91.3 FM Con 25.000 watts Generando señal desde el edificio inteligente de Radio Universal Ecuador 306 Las Américas La Mexicana Infolínea con Lucero Álvarez Dos de la tarde en punto Soy Lucero Álvarez y esto es Infolínea El espacio número uno en audiencia Hoy es jueves 4 de abril del 24 Acompáñenme que ya comenzamos Y por supuesto antes de dar inicio con la información que le hemos preparado Quiero dar un agradecimiento especial a todo el equipo de producción Pero especialmente a Yalma Ronte Quien estuvo conduciendo de forma extraordinaria este espacio durante mi ausencia Así que gracias, gracias en especial a ella que la última semana estuvo al frente de este espacio de noticias Y ahora sí nos vamos a un adelanto de los temas más importantes del día de hoy Al parecer la conversación sigue centrada en el polémico video del hijo de Xochitl Galvez En donde no solo aparece tomado sino muy violento e intentando golpear a los cadeneros Claudia Sheinbaum desde Aguascalientes ya le entró al debate Y respondió con los hijos no Y no solamente Claudia Sheinbaum También esta mañana lo hizo el presidente Andrés Manuel Y ayer lo hizo su esposa Beatriz Gutiérrez Müller Ahora parece que hasta la oposición salió a la defensa de los hijos Parece que ha cambiado un poco entonces el tema de la discusión Y con esto quisiera dejar la primera pregunta sobre la mesa de la mexicana Los hijos de los políticos deben de ser cuestionados por sus conductas Porque seguimos hablando de Juan Pablo Sánchez, el hijo de Xochitl Galvez Pero le quiero agregar un ingrediente más para que tenga elementos y nos ayude a contestar esta pregunta ¿Qué sucede cuando los hijos de los políticos meten mano al recurso público? O cuando los mismos hijos de los políticos son parte de la escena pública Entonces deben o no ser sujetos del escrutinio público Sí o no a ser cuestionados los hijos de los políticos Sí o no a ser sujetos del escrutinio público El 1-22-57-70 abierto desde ahora para que comience a opinar sobre esto Que todavía sigue siendo el tema de conversación Lula Reyes, qué gusto saludarte, danos un avance de México y el mundo Buenas tardes Gracias Lucero, bienvenida Bueno pues ya lo señalas, también el presidente López Obrador dijo esta mañana No con mis hijos Y llama a no meterse con la familia, al menos en esa temporada de elecciones También el presidente López Obrador pide a la FGR Que dé a conocer la nueva teoría sobre el magnicidio de Colosio Y dándole seguimiento al caso de la candidata asesinada a Gisela Gaitana Y en Guanajuato, sí tenía una escolta Estaba pagada por el candidato a senador Pemex, Petrobras y Repsol Entre las petroleras más contaminantes del mundo De esto y más hablaremos en detalle más adelante, Lucero Muchísimas gracias Lula Reyes Y ya que hablamos de campañas Coutemoc Blanco, el exjugador de las Águilas de la América Ya se va a las campañas Busca ser diputado plurinominal Ahora por otro partido Ahora por el partido de Morena Después de ejemplos como este En donde vemos que abandonan sus puestos En los que tina la toalla Cree que los deportistas Los artistas Quienes se dedican al mundo de la farándula Merecen una oportunidad de gobernar Porque ahí está no solamente Coutemoc Blanco Que ha hecho un muy mal trabajo allá En el estado de Morelos Como gobernador Ahí está Ana Gabriela Guevara En el área del deporte Que vaya que ha dado pena Para los deportistas mexicanos Después de que vemos que no Que como diría el dicho Zapatero a tu zapato Usted todavía sigue creyendo En que merecen una oportunidad Para gobernar Para aparecer en las boletas En cada proceso electoral Solo lo dejamos como pregunta Y usted es libre De opinar lo que quiera Ahora nos vamos Al avance en materia policíaca Ha habido un nuevo enfrentamiento Entre los policías estatales Y los sicarios Este escenario O este enfrentamiento Se dio en la puerta sur Y adivina el saldo Efectivamente Uno de los malandros Se les escapó Adelante Brian Aguilar Lucero Muy buenas tardes Buenas tardes Al auditorio Bienvenido nuevamente Déjame comentarte Que se enfrentaron estatales Con estos dos narcos Desde la puerta sur Les mataron en alto Pero pues los pudieron encontrar En otro fraccionamiento Y en este caso Pues solamente Hay una persona detenida Y hubo otra persona Que encontraron sin vida Ahora en Jesús María Lo localizaron en un predio Y bueno pues hasta ese lugar Se tuvieron que trasladar Los elementos ministeriales Ya tenía varios días De haber perdido la existencia Te platico los detalles De esta información Más adelante Entonces podríamos decir Como avance Brian Una persona ejecutada Y un nuevo enfrentamiento Entre estatales y sicarios Así es Lucero Que todo pues habría ocurrido El día de ayer La persona asesinada La encontraron por la tarde Y este enfrentamiento Por la noche Lucero Parece que se están volviendo Más comunes ¿No? Enfrentamiento Entre policías Y malandros Sí Y que en este caso Pues te digo Ahora tocó Nuevamente con elementos De la policía estatal Tal como habría ocurrido La semana pasada también Pero te digo Pues también Afortunadamente Hay una persona detenida Y desafortunadamente Uno que se lo lucen Sí No sé qué tan bueno Sea esto Comentarlo con la gente Pero sí Una persona Se les escapó Hay un detenido Y no sé No sé Qué calificativo Ponerle Al resultado De este enfrentamiento No sé quién ganó Si los policías estatales O los sicarios Porque al final De dos Se escapó uno Entonces Pues no sé Yo creo que No hay un premio Para nadie O no hay un ganador Al menos no En este enfrentamiento Entre estatales y sicarios Gracias Brian Aguilar Estoy pendiente Buenas tardes Y vamos también contigo Mi querido Zuli A la información deportiva Que parece que también Hay mucho que comentar Adelante Cuéntanos ¿Qué tal Lucero? Amigos Escucha muy buenas tardes La prensa argentina Le da con todo Al técnico del Inter De Miami El Tata Martino Esto tras la derrota Ante los enrayados En el Monterrey En la Conca Champions Le llaman fracasado Además la NBA Sí La NBA Podría tener un equipo De expansión en México Para el 2026 Estudia en el mercado mexicano Y también Por su adicción A las drogas Y al alcohol El ex luchador Joker Pues tiene ideas suicidas Así lo aseguró su esposa Luego de que se diera Pues a Se diera dado a conocer Que fue detenido En Oaxaca En un hotel Después de hacerse destrozos Y donde aparecen las imágenes Prácticamente en calzoncillos Arriba de la patrulla Así es que Deste y mucho más Lucero Más adelante Muchísimas gracias Zuli Guerrero Por la información deportiva Le quiero hacer una pregunta ¿Cuántas veces Ha ido a un establecimiento No trae efectivo Y entonces Saca su tarjeta De débito De crédito Quiere pagar No sé Va a un café Y quiere pagar Y quiere pagar por el café Y entonces le dice Sí, sí puede pagar Por el café Pero le vamos a cobrar 3% De comisión Por pagar con tarjeta O le voy a cobrar El 6 o el 7 Pero que le cobran Comisión Por pagar con tarjeta ¿Les suena este caso Conocido? Se lo pregunto Porque el día de ayer Los diputados Allá en la Cámara Alta Estuvieron discutiendo esto Y me parece Que hay buenas noticias Porque prohibieron El cobro de comisión Por pagar con tarjeta Que ya no le cobren Un extra Por pagar con tarjeta Que cada vez Se vuelve más común Que la gente No traiga efectivo Y que todo lo quiera Pagar con tarjeta En un momento más Hablaremos con los expertos Para que nos puedan Explicar un poco más Los alcances De esta medida Y usted está De acuerdo en eso Porque no solamente Paga por el servicio O por el producto Que compró Sino que tiene que dejar Un pago adicional A mí me parece injusto Que le cobren Un extra Una comisión adicional Pero ya depende Del usuario Si lo paga O no lo paga Si no trae efectivo No le queda opción Más que pagar con tarjeta Pero ya hablaremos De esto Que sin duda Me parece Es una medida Atractiva Que los legisladores Federales Acaban de avalar El día de ayer Allá en la Cámara De Diputados Dicho lo anterior Lo invito A que se quede conmigo A través de la Mexicana 91.3 Y en Star TV Canal 149 Recuerde seguirme En todas mis redes sociales Si quiere mantenerse informado En cualquier plataforma digital Solo sígame ya Como Lucero Álvarez Buenas tardes Radio Mexicana Ah que muchacho De Juan Pablo Y no nada más Fue en el antro Hubo muchos incidentes Que tal Lucerito Bienvenida nuevamente Yo escucho a la Mexicana No mira Pues yo un camarada Aunque se llama La Copa Si vuelve a entrar a mi casa Y pues ya sabemos Que ese güey es mala copa Y pues yo creo que Todos la hemos cagado Alguna vez Pero un pinche ratanel Hola buenos días Para reportar A las albercas Del Seguro Social Que están bien sucias No les dan mantenimiento Pero si cobran Pues a mi Si me pagaron Me dieron una torta Y un boing de mango Y 50 pesos Por venir A aplaudirle a Sheinbaum Buenas tardes Lucero Para reportar Que más o menos Hace como unas 3 horas Sigue saliendo El agua sucia El agua de la llave Sigue saliendo sucia Aquí en la colonia Ojo Caliente 1 Lucero Buenas tardes Dime Quien de Morena Ha hecho Buen trabajo Y nos vamos directo A la información En esta cuenta regresiva Que realizamos Todos los días Rumbo al 2 de junio Faltan 58 días Para el día más importante De la democracia mexicana Para acudir A las urnas Y emitir nuestro voto Elegir a la nueva Presidenta de México Elegir a nuestros Representantes Allá en el Senado En la Cámara de Diputados Elegir a los nuevos Alcaldes Elegir a los diputados Locales Y eso será El próximo domingo 2 de junio Pero estamos solamente A cuatro días Para el primer debate Presidencial De este próximo domingo En donde todavía Habrá la presencia De los tres Que aspiran A ser el presidente De México Estamos hablando De Claudia De Xochitl Y de Jorge Ellos son los tres Que buscan Hacer presidente De esta nación Y parece que Ha reciado Algunos dicen La guerra sucia O mejor dicho Han comenzado A salir esos trapitos Al sol Trapitos sucios Que a nadie le gusta Ver Que a nadie le gusta Aceptar Y que si se mantienen Así ocultos Mucho mejor Y por qué hablo De esto Porque han pasado Ya 24 horas De que salió a la luz El video del hijo De Xochitl Galvez Estamos hablando De Juan Pablo Sánchez Un joven De 27 años De edad Pero que a sus 27 años Ya sabe distinguir El bien y del mal Ya tiene el suficiente Criterio y madurez Como para saber Cómo conducirte Públicamente A los 27 años Ya sabes Lo que significa La prepotencia Ya distingues La violencia Ya distingues El significado De la humillación Y le digo esto Porque el video Que se difundió Ampliamente En redes sociales Es el momento En el que este joven Sale de un antro O mejor dicho Lo sacan de un antro Allá en Polanco Y empieza A intentar golpear A los cadeneros Los tachó De manera injusta Y muy prepotente E insultante De vendidos ¿No? De cometacos De ¿Qué otra cosa? Les decía De gatos Y estoy solamente Retomando las palabras Que él mismo Utilizó Bueno Esto sucedió El muchacho Ya se disculpó Su mamá Xochitl Galvez También ya se disculpó El muchacho Tuvo que renunciar A esta red nacional De jóvenes Puesto Que su misma mamá Le otorgó Y era importante Escuchar la voz De Claudia Sheinbaum No sólo porque Es candidata presidencial Sino porque También es madre Y porque también Tiene hijos A los que le podrían Sacar los trapitos Al sol Estuvo aquí En Aguascalientes Desde el día de ayer La candidata de Morena Y hoy Liliana Ramírez Se acercó A preguntarle esto ¿Qué responde Claudia Sheinbaum? Con los hijos No Con los hijos No se metan Liliana Buenas tardes Buenas tardes Lucero Buenas tardes Auditorio de la Mexicana Pues con los hijos No fue lo que respondió Desde Aguascalientes La candidata a la presidencia De México Por Morena Claudia Sheinbaum Esto ante el polémico Video que se ha viralizado En redes sociales Del hijo de Xochitl Galvez Mencionó que quienes están En la contienda Son los candidatos Y no sus familias Lamentando que Suste este video Del hijo de la candidata De la coalición Fuerza y Corazón Por México Para atacarla Dejó en claro Que quienes están En la contienda Son las dos candidatas Y el candidato Escuchemos lo que indico Al respecto Mi postura Es que con los hijos No Quienes estamos En la contienda Somos Las candidatas Y el candidato Y la contienda Es un asunto De propuestas Es un asunto De proyecto Y de quienes Participamos Pero no De los familiares Entonces Yo no estoy de acuerdo En que Quien haya Utilizado Quien haya Puesto Este video Y se utilice Como parte De la contienda Con los hijos No Con los familiares No Quienes estamos En la contienda Somos las candidatas Por otro lado Claudia Sheinbaum Se refirió Al primer debate Presidencial A realizar Este domingo 7 de abril Comentó Que lo que espera De sus adversarios Es que se utilicen Las fake news Para atacarla Mencionó Que serán cuatro temas Los que se van a abordar En este debate Estos son Educación Salud Corrupción Y grupos vulnerables Señalando que se encuentra Preparada para dicho encuentro Con diversas propuestas Para estos temas Escuchemos lo que indicó Al respecto Es muy probable Que quieran Utilizar noticias Falsas Fake news Mentiras Para afectar Nuestro proyecto Y en esencia Nosotros vamos a ir preparados Para las propuestas Que hemos estado presentando Son varios temas Que se van a presentar En el debate Es importante Que se conozca Y la modalidad Del debate Son Educación Y salud Corrupción Y grupos vulnerables Esencialmente Son esos cuatro temas Asimismo La candidata Morenista Abordó el tema De la seguridad Asegurando Que los homicidios Han ido a la baja Durante la administración Del presidente Andrés Manuel López Obrador No obstante Dijo Hay que reducir Más ese número De ejecuciones Hasta aquí Con la información Gracias Liliana Ramírez Ha quedado claro El mensaje es Con los hijos No Así respondió Claudia Sheinbaum Ante este polémico Video Del hijo De Xochitl Galvez Llama la atención La forma En la que han Han respondido Y se han pronunciado Diferentes actores públicos Hoy lo hizo Claudia Esta mañana Lo hizo el presidente Andrés Manuel Y desde su conferencia Matutina Allá en Palacio Nacional Salió No a defender Al hijo de Xochitl Pero sí salió A defender A sus hijos A sus hijos Diciendo que ellos Son inocentes En la venta Del balasto Allá para la obra Del Tren Maya Insistió Que ellos Nada tienen que ver El mensaje es Con los hijos No Llevan dos personajes De la oposición Hablamos de Morena Que salen en la defensa De los hijos Y la tercera Pero también importante Fue la esposa Del presidente Andrés Manuel Beatriz Gutiérrez Ella fue la primera En pronunciarse ayer En sus redes sociales Dijo Que con los hijos No se metan Que no caigan tan bajo En estas campañas electorales Así que Es curioso ¿No? Curioso Que hoy el discurso De los morenistas Es con los hijos No Y digo curioso Porque en las últimas Semanas o meses De lo que hemos hablado Son de los hijos Del presidente Quienes están involucrados De acuerdo a una investigación Periodística De haber sido Los proveedores Del balasto Allá en el Tren Maya Un tren que se acaba De descarrilar Hace un par de días Entonces Dicen desde Palacio Nacional Con los hijos No ¿Y usted qué dice? Con los hijos Sí O con los hijos No Cuando los hijos Están involucrados Y tocan el dinero Del erario público Siguen siendo Entonces Personas Con las que no se puede Uno meter Porque son los hijos O en el caso Del hijo De Xochitl Galvez Él ya ocupaba Un cargo público Él ya era parte De la campaña De Xochitl Galvez Entonces Ya es sujeto A escrutinio público ¿No le parece? ¿O por qué no hablar De los hijos Cuando son parte De la vida pública De este país? ¿Usted qué opina Al respecto? El 1-22-57-70 Está abierto A la discusión Y antes De responder Esta pregunta Quiero retomar Un fragmento De una entrevista Que le hicieron A Xochitl Galvez En julio De 2023 Cuando todavía No era candidata Y ella ofreció Una entrevista Para el programa En redes sociales Que se llama El Nido de la Garza Con la periodista Mónica Garza Y ella admitió Que su hijo Si tiene serios problemas De alcohol Y que incluso Hasta las 4 de la mañana Tuvo que ir En alguna ocasión A sacarlo del antro Ya le bajó Al reventón Porque yo me acuerdo Yo me acuerdo Haber coincidido Con Xochitl En una comida Todavía eras delegada De Miguel Hidalgo Y en la noche anterior Había casi Casi Se había levantado A ir a sacar Al niño De las greñas Del antro A las 4 de la mañana A ver Yo como delegada No podía permitir Que mi hijo Estuviera en un antro Fuera del horario legal Que todos los pobres Antreros Creían que yo Estaba queriendo Clausurar antro No Yo andaba buscando A mi hijo Y entonces Ya que lo encontraba Ya que lo encontraba Un día me metí Al antro Y me dice ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Pesón? Cabrón Dilo Como debe ser ¿Qué haces aquí cabrón? Si ya Es hora de cerrar Me van a meter Un periódicazo Así lo reveló Xochitl Galvez Le digo antes De ser candidata Y ella decía Tengo un hijo rebelde Un hijo problemático ¿Y cuántos de esos No hay en las casas mexicanas? El asunto es que También debe de haber Oportunidad Para ponerlos en cintura Si no Los hijos se descarrilan ¿No le parece? Así como el tren Como el tren Allá en Yucatán Así pasan las cosas Entonces ¿Con los hijos sí? ¿O con los hijos no? ¿Usted qué opina? Si es padre de familia Sobre todo es importante Conocer su opinión Respecto a esto Que sigue siendo Una discusión nacional El 1-22-57-70 Abierto para su opinión ¿Y los comerciantes qué culpa Tienen de De pagar la comisión Por lo que la gente No traiga efectivo? Yo una vez pagué Con tarjeta de débito Y me quisieron cobrar El 4% Hola Lucerito Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me dieron Me dieron 400 pesos Aguascalientes Próximo sábado 6 de abril Y jubilados Uno beca universal Para las y los niños De preescolar Primaria y secundaria Dos Más becas para jóvenes De universidad Tres Mayor número De preparatorias Y cuatro Más universidades Porque la educación Es un derecho No una mercancía Un privilegio Más educación científica Humanista Fraterna Y democrática Claudia Sheinbaum Presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Morena En los últimos 5 años En México Ha gobernado La delincuencia Vamos a romper Ese pacto de impunidad Ya basta Somos los ciudadanos Los que debemos Sentirnos libres Toda la fuerza De la ley Contra los criminales Y todo el corazón Para las víctimas Por ti Por tu familia Por un México sin miedo Por un México sin miedo Xochitl Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y corazón por México Llegó la hora del cambio Vota pan El Senado de la República Nace hace 200 años Para fortalecer El surgimiento De nuestra nación A lo largo de dos siglos De liderazgo Voz y representación Ha sido el pilar En el desarrollo De nuestro país Este 2024 Celebramos 200 años De compromiso Con el pacto federal Tomando decisiones Trascendentales Para trazar El camino de la unidad Y el progreso nacional Nos preparamos Para honrar nuestro legado Celebrando el presente Y mirando con valentía Hacia el mañana Senado de la República Sexagésima quinta legislatura ¿Quieres saber Qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días Para proteger tus derechos Buscando la prevención De las violaciones De derechos humanos A través de la promoción Estudio Y divulgación De los mismos En conjunto Con las autoridades Para la construcción De una cultura de paz Y derechos humanos Si requieres orientación O presentar una queja Consulta CNDH.org.mx O llama sin costo Al 800-715-2000 En la CNDH Defendemos al pueblo ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! La Mexicana La estación Del foro De las estrellas Continúan los trabajos De rehabilitación En Avenida Constitución Entre Avenida Aguascalientes Norte Y Tercer Anillo Te sugerimos Tomar vías alternas O bien Tener mayor tiempo Para llegar a tu destino Gobierno del Estado El Pedregal De la Gloria Presenta Atascadero 4x4 Revolución Guapanguera Se Presenta Grupo Legítimo Además Grupo Reacto Conjunto Invencible De Aguascalientes Y la Melodía De Oscar Pérez Domingo 7 de Abril 3pm En el Salón Del Pedregal Venta de boletos En Pañales La Casita Y Beer House Volvo sigue electrificando Aguascalientes Con las camionetas 100% eléctricas XC40 Y C40 Ven y descubre Por qué son las SUVs De lujo Más vendidas En el mercado Adquiérela Con un bono De hasta 95 mil pesos O tasa De 2.99% Y 3 servicios De mantenimiento Gratis Te esperamos En Colosio 742 Frente a Chedragui Elige Volvo Hoy Si no has pagado Tu predial Acude al CAM O si lo prefieres Hazlo en línea Y tendrás un 2% Adicional pagando Con tu tarjeta De débito Además Durante todo el año Aprovecha el 50% De descuento Para adultos mayores Personas con discapacidad Pensionados Y jubilados Municipio de Aguascalientes ¿Estás cansado Del tráfico? Ya no más Ven a Muebles América Y motorízate Aprovecha hasta 40% de descuento En productos seleccionados Y hasta 20% en monedero electrónico Solo hasta El 31 de mayo Muebles América Donde pagas poco Y quedas mucho Compra también En mueblesamerica.mx Cada día Que pasa Ves menos No pierdas tu vista Ven y opérate De tus ojos Opérate con Doctora María García Si tienes catarata Glaucoma Miopía O astigmatismo Aprovecha esta oportunidad Realizamos todo tipo De tratamiento Para los ojos Llama al 449-331-9631 Y 41 Estamos en frente De la clínica del IMSS Número 1 Clínica La Guardia Cédula de especialidad 822-6349 Autorización ISEA S-201-510901A Viernes 5 de abril Salón El Tiempo presenta Guerra de homenajes Los Varón de Apodaca Con Grupo Polaris Invasores de Nuevo León Con Saga Norteña Entradas 100 pesos Reservado solo consumo mínimo Lo mejor está por venir Amura Es el residencial Que lo tiene todo Con nuestro nuevo modelo De casa de una sola planta Diseñado para brindarte El máximo confort Disponible desde 2 millones De 50 mil pesos Ubicados en Rancho Santa Mónica Comunícate al 802-83-283-5 Y conoce Amura Residencial Grupo San Cristóbal La casa en evolución Miren nomás Miren nomás comadre Arroz de 10 Arroz comadrita El de 10 pesitos Todo el estado de Aguascalientes Se merece la mejor calidad en arroz Ven por el de 10 pesitos Es rico, nutritivo Y bien barato Encuéntralo En Abarrotes Casablanca El Pedregal de la Gloria Trae para ti El Super Bowl Internacional Se presenta Marco Flores Y la número uno Anda Jerez Sábado 13 de abril 8 pm En la arena de la isla San Marcos Venta de boletos En masboletos.mx Amigo detallista ¿Buscas incrementar Las ganancias de tu negocio? Porque Saba te entiende Ahora la caja de Saba Invisible Con 10 toallas Cuesta menos Para que tú puedas ganar más Ahora la puedes encontrar Con 12 paquetes por caja Acércate con el mayorista De tu preferencia Y pregunta por las promociones Disponibles para este nuevo conteo Saba Libertad de sentirte cómoda Ofrecemos descuento exclusivo En tu cirugía urológica Para pacientes Instituciones públicas Y que fueron suspendidas No pierdas esta segunda oportunidad Urólogo Gerardo de Lucas González Llame ahora al 449-917-0666 Avenida Convención Sur 706 Interior 103 Las Américas Permiso ISEA 160-86-2909 Cuernos Chuecos En la Feria de San Marco Plaza de Polos Monumental Sábado 3 de abril 7 de la noche Vive Cuernos Chuecos En la Feria de Feria Somos amigos Venta de boletos Superboletos Y taquillas de la plaza Buscas el automóvil perfecto para ti Tu primera opción para visitar una agencia Tiene que ser Volkswagen Raffeder Tenemos la más amplia gama de modelos Que combinan innovación, diseño y seguridad Con entrega inmediata Y los mejores planes de financiamiento Visítanos hoy mismo Y descubre por qué Volkswagen Raffeder Es sinónimo de calidad y confianza No te confundas Estamos al norte En segundo anillo En la esquina de HIV Mándanos tu opinión Al Whatsapp De La Mexicana 449-122-5770 Lucero, Lucero, Lucero Si no quieren que hablen de sus hijos Pues por qué los meten A beneficiarse del erario público Me escucho a La Mexicana Los candidatos Son los candidatos Independientemente Si los hijos son borrachos Y la contiendes un asunto Con marihuanos Pues allá es un borrachos De ellos Buenas tardes, Lucero Yo escucho la infolínea En La Mexicana Oye, yo siento que no hay punto de comparación Porque, ok El hijo de Xochitl Tiene un cargo público Pero no está manipulando dinero Lucero, ya oíste el mensaje de vos Donde dieron 400 pesos Al que ha acarreado para Sheinbaum Esa es corrupción Lucerito Una madre Siempre va a defender a los hijos Aunque cometan los miles de errores Siempre los va a defender ¿Qué haces aquí, Cap? ¿Qué son? Lucerito Así son todos los que son borrachos Y drogaditos Con los hijos sí, Lucero Con los hijos sí Porque si así Que todavía no tiene el poder Si llega a ganar, peor Soy Lucero Álvarez En La Mexicana 91.3 Y hablemos de uno de los temas Que vaya que ha despertado Mucha opinión de la ciudadanía Que nos está sintonizando A través de las redes A través de la radio A través de la televisión Sobre el cobro El cobro de comisión Cuando usted paga con tarjeta Déjeme darle el panorama completo Para que entonces Entremos en materia El día de ayer La Cámara de Diputados Aprobó cambios A la Ley Federal De Protección al Consumidor ¿Qué es lo que buscan? Prohibir a proveedores De bienes De productos O de servicios Cobrar comisiones Montos O algún cargo Adicional Cuando utilicen Como medio de pago Una tarjeta de débito De crédito O un medio De disposición físico De recursos Así de sencillo Si usted paga con tarjeta No le deben de cobrar comisión En los establecimientos Pero quien realmente Es experta en la materia Y nos va a ayudar A entender un poco más esto Es Dafne Viramontes Ella es presidenta Del Colegio de Economistas Y Dafne Te saludo con gusto Bienvenida Buenas tardes Hola Buenas tardes Lucero ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la invitación A ver Cuéntanos Sobre esta medida Que vaya Que ha polemizado A nuestra audiencia ¿Qué significa? ¿Cómo podemos interpretar Esta nueva aprobación De los diputados? ¿Significaría algo así Dafne Como que es ilegal El cobro de las comisiones Cuando pagas con tarjeta? Sí Como tú ya muy bien Lo mencionabas Pues se trata De una iniciativa De reforma Que busca reformar La ley federal Del consumidor Para prohibir A cualquier proveedor De bien, producto O servicio Ya no cobrar comisiones O montos adicionales Cuando nosotros Vamos a pagar Con la tarjeta De débito O con la tarjeta De crédito Que esta es una práctica Que muchas empresas Muchos negocios Implementan Bajo la Digamos Para decir Que ya No Ya Un poco Para recobrar Ese cobro Que les hace el banco A ellos Que lo quieren Traspasar a ti Como consumidor Sin embargo La ley federal Del consumidor Ya establece Que a ti Como consumidor Te tienen que dar Un precio Final Es decir No te pueden Dar un precio Y después decirte Si vas a pagar Con tarjeta Tienes que pagar Un monto adicional Por eso que ahora Se van a establecer Una serie de sanciones Que van desde los 700 Hasta los 2 millones De pesos Para aquellos negocios Aquellas empresas Que busquen Cobrar un monto adicional A partir de que uno Paga con su tarjeta De crédito O con su tarjeta De débito Presidenta Dime algo ¿Qué tipo de establecimientos Podrían estar sujetos A esto A ser sancionados Si siguen cobrando Comisión extra A los Pues a los clientes ¿No? Cualquier tipo de negocio Puede ser un comercio Puede ser que tú Brindes un servicio Puede ser incluso Una persona Que brinde servicios Como honorarios ¿No? Pero que cobre Con 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 estas máquinas Ahora para pago Con tarjeta Que son portátiles También se puede Generar esta multa En caso de que lleguen A cobrarles adicionalmente Este monto Que de acuerdo Con la Conducef Se estima Que es entre el 3 Y el 5% Del monto total De la venta Entonces por ejemplo Si tú inicialmente Ibas a pagar Mil pesos Pues terminas pagando Mil 30 pesos Mil 50 pesos Únicamente porque tú Estás haciendo uso De la tarjeta De crédito Y esto pues es Completamente ilegal Aquí la bronca Está presidente En que En que quien debe De pagar ese costo Por brindar un servicio De pago con tarjeta Es el dueño Del establecimiento Y lo que muchas veces Sucede Es que ese Por brindar ese servicio A quien se lo terminan Trasladando O cobrando Es directamente Al cliente Y por eso dicen Eso ya no va a pasar Exactamente Bueno Por el momento Se ha Digamos Es una iniciativa De ley Que ha sido aprobada Por la Cámara De Diputados Todavía falta que pasa Por la Cámara De Senadores Pero la verdad Es que no hay Mayor controversia Al respecto Y es muy probable Que pase Este tipo de reforma Lo que en realidad Pues viene a beneficiar A todas las personas Que utilizamos El pago con tarjeta Porque de hecho De acuerdo con la Conducef Al año Se reciben 73 mil Quejas Asociadas A estos cobros Indebidos Por pago Con tarjeta Y las ganancias Asociadas A las empresas Que hacen estos cobros Es de 2 millones De pesos al día Es decir Este es el dinero Adicional Que se están Embolsando Algunos negocios Al cobrar Esta comisión Que es ilegal Y que no está permitida Dafne Me queda claro Que el proceso Legislativo Apenas va en camino Es decir Todavía falta Que se apruebe En la Cámara Alta Que los senadores Digan que sí A esto Pero en el Supuesto De que esto Se llegue a avalar También por los senadores Como usuario ¿Qué podrías hacer? Me imagino yo Yendo a un restaurante No traigo efectivo Quiero pagar mi cuenta Y me dicen Pues sí Nada más que usted Tiene que pagar también La comisión extra Y yo Como estoy bien informada Le digo Oiga Lo que usted está haciendo Es ilegal ¿Cómo procedería yo Como cliente Para que multen A ese establecimiento Que me quiere cobrar El extra? Pues lo que tendría Que hacer uno Como usuario Pues tendría que Dirigirse a la Conducez Y levantar La denuncia Correspondiente Bajo el entendido De que el negocio Puede llegar a tener Una multa Que como lo comentaba En un inicio Va desde los 700 pesos Hasta los 2 millones De pesos Dependiendo Pues de que tan frecuente Realice esta práctica El negocio Al cual nosotros Estamos asistiendo Que de hecho Pues es una situación Muy similar A la que nosotros Presentamos Cuando muchas veces Solicitamos factura Y luego nos dice No pues es que Adicionalmente Tienes que pagar También el IVA Cuando en realidad De IVA Ya tiene que venir Incluido en el precio Final que te están Ofreciendo Y pues esto También es una mala Práctica Pero en estos casos Se tiene que dirigir La denuncia Ante el SAT Ok Y aquí nada más Con esta pregunta Cierro Daphne ¿No crees que esto También podría provocar Que los comerciantes Hagan un reajuste A sus costos Que eleven el precio De su producto De su servicio De alguna manera Pues engañosa Para que el cliente Siga pagando Esa comisión Cuando pagas por tarjeta Pero ya te afecta A todos ¿No? Al que paga en efectivo Y al que paga También con la tarjeta Sí Porque es muy probable Porque de hecho Muchas empresas Este Su justificación Es que estos cobros Adicionales Lo hacen Para recuperar La comisión Que les cobra El banco Por el uso De este servicio Sin embargo Los negocios Al momento De que firman El contrato Con la banca privada Se les prohíbe En el mismo contrato Que hagan Cobros adicionales Es decir No solamente Hay un incumplimiento Con el banco Sino que también Ya va a haber Un incumplimiento Pues con la ley Federal del consumidor Y ya va a haber Sanciones establecidas Por lo que Si ya no debe Presentarse Esta situación Pero lo cierto Es que pues Muchas empresas Pueden aprovechar Para ajustar Sus precios Y decir Bueno Claro Que yo ya no voy A cobrarte Esta comisión Pero te voy A subir el precio Que de por sí Que de por sí Ya hay bastantes Factores Que han estado Haciendo Que hagan Esos reajustes Durante estos Últimos años El incremento El salario mínimo El pago Por ejemplo De ciertos impuestos Pues sí ha llevado A que se ajusten Los precios Y este puede ser Un factor adicional Que venga A contribuir A este ajuste Claro De acuerdo En esa parte Totalmente Daphne Viramontes Presidenta del Colegio de Economistas Muchísimas gracias Por esta amplia explicación No pues gracias a ti Lucero Que tengan muy bonita tarde Igualmente Y usted que opina Al respecto Y creo que aquí Se puede poner en balance Las dos caras de la moneda Como usuario Que opina El que usted ya no tenga Que pagar Una comisión extra Cuando su método De pago Sea la tarjeta Cuando vaya al café Cuando vaya al restaurante Cuando vaya A algún otro tipo De negocio Que si usted paga Con tarjeta Ya no le cobren Un extra Y que opinan Del otro lado Los comerciantes Quienes ofrecen Este servicio De pago con tarjeta Pero que Si usted Le quita Ese cobro De comisión Al cliente Usted lo va a tener Que absorber Y peor aún Si usted sigue Con esta misma práctica Puede ser acreedor A una multa Que puede alcanzar Hasta los dos millones De pesos Aquí está abierto El micrófono Para escuchar A todas las personas A todas las posiciones Al respecto Entonces lo que buscan Los diputados Es prohibir El cobro De comisión Cuando usted Pague con tarjeta En las grandes ciudades Hay que reconocer Es muy común Que la gente Ya no utilice efectivo Hay gente Que únicamente Trae su tarjeta En las grandes ciudades Eso es muy común En lugares Como Aguascalientes Creo que todavía Es muy habitual Que la gente Traigamos efectivo En la cartera Pero también Hay quienes Y también He visto Personas mucho más jóvenes Que consumen O que pagan Prácticamente todo Con la tarjeta Y les parece Mucho más cómodo Que traer el efectivo En fin El 1-22-57-70 Está abierto Así que Su comentario Es bienvenido Esta noticia Me alegra Lucero Porque Más que nada Los propietarios De la mareta Porque Después de que vas Y les consumes Del total Te cobran Más el 10% Hola Yo escucho La mexicana Yo no estoy de acuerdo Realmente Al que deberían De cobrarles Al banco Buenas tardes Lucero Pero Entonces Como todos Los de las tiendas Hacen cobro De Pues cuando usan A uno La tarjeta Licenciado Lucerito Aquí donde más se ve Eso del cobro Con las tarjetas Es en las tiendas De abarrotes De los jalisquillos Si Pues ahora Lo que van a hacer Es que en vez De que cueste 100 pesos Si te cobren 5 de comisión Te lo van a vender A 105 Y te van a decir Pero si pagas En efectivo Te descuento 5 pesos De descuento Lucero Buenas tardes Por favor En aquí Niño Artillero 304 No tenemos Vaya Vecinas Agua Gracias por sus comentarios Al 1-22-57-70 Y ahora Vamos directo A la información policiaca Y me quiero concentrar En uno de los temas Que me preocupa Un nuevo enfrentamiento Y le digo Un nuevo enfrentamiento Porque antes De ausentarme De las noticias Más relevantes Que platicaba contigo Brian Aguilar Era de un enfrentamiento Entre policías Y sicarios Que habría ocurrido En Jesús María Y que me hablabas De un grupo De cerca de 50 elementos Entre las diferentes Corporaciones Y que me decían Si lesionaron A policías Pero parece Que salieron invictos Los delincuentes Es más Se dieron a la fuga Y hablábamos De un grupo De 50 policías Contra 3 malandros Y le digo Nuevo enfrentamiento Porque este es reciente Este es de ayer De ayer en la noche Otro enfrentamiento Entre estatales Y sicarios El marcador 0-0 Porque si detuvieron A uno Pero se les escapó Otro Entonces No hay ganador Al menos no En este enfrentamiento Brian Aguilar Danos detalles Buenas tardes Gracias Lucero Muy buenas tardes Buenas tardes Al auditorio Pues déjame comentarte Lo que habría ocurrido El día de ayer Por la noche Y es que estaban Reportando cerca De las 9 de la noche Que se encontraba Pues este enfrentamiento En la zona sur De nuestra entidad Y es que Lo que pudimos Investigar hasta el momento Es que elementos De la policía estatal Habían detectado Una camioneta Mazda Tipo pick up En color rojo Con vidrios polarizados Pasando la puerta De acceso sur Después Más adelante Donde le marcaron El alto Sin embargo Pues estos sujetos Hicieron caso omiso Trataron de escapar A toda velocidad De los elementos De la policía estatal Y bueno Pues en esta camioneta Venía manejando Omar García De 33 años de edad Pero que crees Al momento De que estaban llegando Hacia la comunidad De coyotes Prácticamente Sobre la 45 sur En ese momento Comenzaron a dispararle A los elementos estatales Y fue motivo Por el que los mismos Policías Repelieron la agresión Fue entonces Que en ese momento Pues tuvieron que Cerrarles el paso Tanto elementos estatales Municipales Y hasta elementos De la policía vial En el fraccionamiento Ronda residencial Que se encuentra Precisamente muy cerca De la carretera 45 En ese momento Cuando ocurrió esto Que les pudieron cerrar El paso El acompañante De este sujeto De Omar Se bajó corriendo Y se perdió Entre la maleza Sin embargo Pues este otro sujeto Como estaba lesionado De una pierna No pudo escapar Había una ambulancia Cerca del servicio Particular Que fue quien Atendió a este sicario Y posteriormente Los elementos De la policía Pudieron montar Un operativo Para tratar De dar con el paradero Del otro presunto Responsable De esta agresión A los elementos estatales Sin embargo Pues hasta este momento Sabemos que solo Pudieron detener A uno de ellos Que como te comento Se llama Omar García De 33 años de edad Debido a este enfrentamiento Lucero Pudieron asegurar Esta camioneta Los elementos De la policía Para poderla trasladar A la Fiscalía General Del Estado Y que en este lugar Pues se pudiera Hacer la investigación Correspondiente Para saber De dónde venían Estas personas Y pues estaban Participando Con alguna otra Célula delictiva Y que tendrían Que hacer Precisamente Sobre la carretera 45 Y además Utilizando armas de fuego Esta es la información Más importante En materia policíaca Hasta el momento Lucero Auditorio Muy buena tarde Gracias Brian Aguilar Por la información Policiaca Ya le digo Cero cero No ganaron los estatales Pero tampoco ganaron Los delincuentes Un detenido Y un sicario Prófugo de la justicia Parece que es la historia Que desafortunadamente Cada vez se vuelve Más común En las calles De esta ciudad Vamos a hacer una pausa Y al volver Le adelanto Que hablaremos De una denuncia Delicada Estamos a dos meses De El día de las elecciones Del día de las votaciones En nuestro país Y están denunciando La compra de votos En algunas zonas Del estado Están asegurando Que hay amenazas Amenazas En contra De algunos ciudadanos Para condicionarles El voto ¿Le suena parecido? A usted Lo han extorsionado Para que vote Por tal o cual Candidata ¿A usted Le han dicho Que si no lo hace Seguramente Pierde el apoyo social? Bueno Esa historia Se la cuento al volver Feria Nacional De San Marcos 2024 Música Cultura Deporte Diversión Del 13 de abril Al 5 de mayo En Aguascalientes La feria más grande E importante De México Consulta programa Y actividades En redes oficiales De la feria Pagar tu predial Es más fácil Y más cerca Puedes acudir A las delegaciones Urbanas y rurales Además del Camp de López Mateos Oficinas del Panteón De la Cruz C4 DIP Municipal Secretaría de Finanzas De Gobierno Del Estado E instituciones bancarias Municipio de Aguascalientes Clínica La Guardia Cédula de especialidad 822-6349 Autorización ISEA S201-510901A Volvo sigue electrificando Aguascalientes Con las camionetas 100% eléctricas XC40 Y C40 Ven y descubre Por qué son las SUVs De lujo Más vendidas En el mercado Adquiérela Con un bono De hasta 95 mil pesos O tasa de 2.99% Y tres servicios De mantenimiento Gratis Te esperamos En Colosio 742 Frente a Chedragui Elige Volvo Hoy Continúan los trabajos De rehabilitación En tercer anillo Etapa 4 Entre misión De San Margarito Y Gregorio Ruiz Velasco Te sugerimos Tomar vías alternas O bien Tener mayor tiempo Para llegar a tu destino Gobierno del Estado Hay muchas maneras De proteger a tu familia Todos los días Tal vez ellos no las vean Pero saben que están ahí Son cosas que haces Casi sin pensarlo Porque quieres que ellos Y tú Sigan haciendo Lo que aman hacer La protección Que le das a tu familia Es continua Como la que te da RAID Repelente líquido Contra los mosquitos Incluso aquellos Que no ves Protección durante el día Y la noche Y muy fácil de usar Solo tienes que enchufarlo Lea previamente las instrucciones No se deje al alcance De los niños Este producto es ligeramente tóxico Permiso Cofepris 233300 21A 1848 RAID Todos merecemos estar protegidos SC Johnson En Curado encuentras lo mejor Para la industria Y a los mejores precios Del mercado De la marca Rotoplast Aprovecha cisternas sin equipo De 2,800 litros A solo 9,539 pesos Y de 5,000 litros A solo 18,169 pesos Consulte modelos participantes La experiencia está en Curoda Visítanos en Boulevard Zacatecas 113 Cremería Agropecuario El lugar entre la fresca tradición La frescura y calidad El trato amable de amistad Siempre los mejores precios y productos Aquí encontrarán Cremería Agropecuario La fresca tradición Consigue todos tus desechables Que vayas a necesitar Para estas fechas de feria Con nosotros Nosotros contamos Con los mejores precios En todos los productos De mayoreo y menudeo Visítanos en Tepesalá 337 Colonia El Plateado Y Trigo 58 En el Agropecuario Sucursal Piedra 208 Y 226 No somos los únicos Pero si los más guapos El Pedregal de la Gloria Presenta Revolución Guapanguera Con Grupo Legítimo Además Grupo Reactor Con punto invencible de Aguascalientes Y la melodía de Oscar Pérez Domingo 7 de abril En el Salón del Pedregal ¿Quieres trabajar en Estados Unidos o Canadá? American Work Solicita operador de quinta rueda Limpieza Personal de construcción Y mucho más Requisitos Acta de nacimiento Comprobante de domicilio INE CUR Nosotros te tramitamos tu visa de trabajo Preséntate en calle de la Mora 140 En el centro Esquina Victoria Teléfono y WhatsApp 812-028-0005 Anótalo 812-028-0005 El Festival del Taco Te espera con lo mejor De la cultura culinaria De Aguascalientes Próximo sábado 6 de abril A partir de las 6 de la tarde En la calle Refugio Reyes Del Barrio de la Purísima A un costado del templo Ven con tu familia Y vive la experiencia única del sabor Municipio de Aguascalientes ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! La Mexicana La Estación de los Aguilar Bienvenido a Grupo San Cristóbal En donde te ofrecemos La gama más amplia De modelos de casa Para satisfacer tus necesidades Cuenta con nosotros Para asesorarte Y encontrar el mejor hogar Para ti y tu familia Comunícate al 800-283-283-5 Somos Grupo San Cristóbal La casa en evolución Con menopausia masculina Algunos hombres pueden experimentar Disminución del deseo sexual Fatiga Pérdida de masa muscular Y cambios de estado de ánimo Acuda a revisión con el urologo Gerardo de Lucas González Llame ahora al 449-917-0666 Habilidad Convención Sur 706 Interior 103 Las Américas Permiso ICA 160-86-2909 Pepe Aguilar presenta Los Aguilar en concierto Pepe Aguilar Ángela Aguilar Leonardo Aguilar 30 de abril Plaza de Toros Monumental 21 horas Boletos al sistema www.ticketone.com El Pedregal de la Gloria presenta Atascadero 4x4 Revolución Guapanguera Se presenta Grupo Legítimo Además Grupo Reactor Conjunto Invencible de Aguas Calientes Y la Melodía de Oscar Pérez Domingo 7 de abril 3 PM En el Salón del Pedregal En la Deoletos En Carlicería La Plaza Cistos Charly Salitas Chiscos Pero que bien le quedaron esos acabados compadre Usted si le sabe el de eso Es que uso yeso máximo compadre Siempre yeso máximo Ah con razón Es el mejor Se aplica fácil Fragua bien Y rinde más Además es el de siempre Con yeso máximo no le fallo Y usted tampoco Póngase a jalar que ya va tarde 105 años construyendo juntos Yeso máximo El de siempre y para siempre Perel presenta La primera pintura Que purifica el aire Verelex Green Es una pintura ecológica renovable Que además de ser antiviral Y antibacterial Ahora también purifica el aire Crea ambientes más sanos Y ven por la promoción De pintura gratis Pinta con confianza Pinta con Perel Aplican restricciones ¿Te has puesto a pensar en la calidad De gasolina que le pones a tu auto? Inicia el camino con Valero Y Supreme 93 La única gasolina Con 93 octanos en México Diseñada para que experimentes Un rendimiento y potencia Incomparables Más octanos para una combustión Superior y eficiente Que le dan a tu motor El máximo desempeño Y cuidado Valero En tu mismo camino HB Expertos en variedad Al mejor precio Compra dos cajas de galletas dulces De 240 gramos o más Y llévate gratis Un aceite nutrioli O bien compra un pan para hot dog bimbo Y llévate gratis Un atún tuni De 140 gramos Vigencia al 4 de abril Aplica restricciones Entienda y en línea HB Lo mejor para ti Atención amantes De la Feria Nacional De San Marcos ¿Quieres disfrutar De los juegos mecánicos Sin gastar de más? Entonces escucha esto Adquiere tus garcibonos Por solo 120 pesos Y recibe un saldo De 180 pesos Ahorra y diviértete De venta en farmacias Del ahorro Pizza Box Y Sonora Smith Con Grupo García Vive tus mejores emociones Promoción válida De lunes a viernes No aplica en juegos espectaculares Atrayendo las fuertes emociones Volvo sigue electrificando Aguascalientes Con las camionetas 100% eléctricas XC40 y C40 Ven y descubre por qué son las SUVs de lujo Más vendidas en el mercado Adquiérela con un bono de hasta 95 mil pesos O tasa de 2.99% Y tres servicios de mantenimiento gratis Te esperamos en Colosio 742 Frente a Chedragui Elige Volvo Hoy Buenas tardes Lucero Aquí escuchando a la mexicana Es que a veces hasta abusan Un chicle Lo quieren pagar con la tarjeta Y nomás hasta el estorbadero en las tiendas Luterito Este Cuando vas al banco Y tienes que hacer una transferencia O X movimiento También te cobran una comisión Luterito Buenas tardes La Procuraduría del Consumidor Y Conducep Sirven para lo mismo Luterito Sirven para lo mismo Para nada En lo personal Mi familia tiene un negocio En el cual El margen de ganancia Es muy pequeño Con la intención De poder competir Con las grandes empresas Es por esto Que a la hora De cobrar Con tarjeta Pues Si se incrementa El precio del producto Soy Lucero Álvarez En la mexicana 91.3 Adquiere tus garcibonos Por solo 120 pesos Y recibe un saldo De 180 Puedes ahorrar Y divertirte En este momento Ya salieron a la venta Los garcibonos Y los encuentras En Oxxo En Farmacia del Ahorro En Modelorama Y en puntos establecidos Recuerda que esta promoción Solo es válida Entre semana De lunes a viernes Y no aplica En Juegos Espectaculares Ahora si nos vamos Con esta denuncia Parece que están Pues amenazando a la gente Si no votas Si no votas Por tal persona Te quitamos lo que recibes A ver Héctor Cuéntanos Buenas tardes Buenas tardes Acusa desde el PRI A servidores de la nación De amenazar a beneficiarios De los programas sociales Federales Para que voten Por la candidata oficial De Morena Claudia Sheinbaum Donde el presidente local Kendor Macías Indica que ya se presentaron Inclusive denuncias Ante el Instituto Nacional Electoral Por estos hechos Esto comentó Y en el caso De quienes más asustan Que son los supuestos Servidores de la nación Que andan haciendo Su trabajo de tierra Por su partido Y ellos son los principales Promotores que asustan Amenazan A los mexicanos Y servidores Que les van a quitar A los programas Que repito No se puede quitar Esto fue lo que comentó Hasta aquí con mi reporte Y muy buenas tardes Muchísimas gracias Héctor García Hay que estar pendientes Esto se constituye Como un delito electoral Y si usted Tiene el valor También lo puede denunciar Ante las instancias competentes Para que Se evite Que siga ocurriendo Esta práctica Que es tan común En procesos electorales Ha llegado el momento De despedirnos Muchísimas gracias Al equipo de producción A usted de forma especial Soy Lucero Álvarez Y esto es Infolinia Si quiere mantenerse Informado Quédese conmigo El resto del día En todas mis redes sociales Sígame Ya estoy activa En Instagram En TikTok En YouTube En todas las plataformas Me encuentro Y mañana Puntual como siempre Le espero aquí A las dos Hasta aquí la información Pero sigue informado En nuestras redes Búscanos en Facebook Y Twitter Como Arroba Lucero Álvarez Inspírate en Liverpool Y encuentra todo Para tu hogar Más información ¡Gracias!